Parece que las cifras de un 7, un 15% se repiten en muchos ámbitos. Esto es una cifra muy fuerte. Entonces, violencia, bueno, violencia física o también la violencia del poder. No hace falta que todo acabe en las manos ni en las navajas, en algún caso extremo. ¿Cuál es la solución? Pues desde luego la solución es difícil. No sé si la vamos a encontrar esta tarde porque es multifactorial, pero familia, escuela y en mi caso pediatra, que tenga con acento psicosocial, podemos hacer una red en la que se den medidas preventivas, en las que busquemos quizá a nivel psicológico el apoyo y la terapia y si hace falta la rehabilitación. Y hay experiencias en Europa realmente muy útiles. Está el programa Olbius de Noruega, está el programa Respect en Suiza, donde hay una metodología escolar con unos resultados que esas cifras bajan bastante. Yo siempre pienso que el adolescente está un poquito perdido en cuanto a asistencia. Quiero decir que está muy fragmentada la asistencia. Y es muy bueno que los centros de adolescentes, que hubiera centros de adolescentes para consultas ambulatorias, para ingresos, donde lo habitual, la información y la formación, fueran algo normal en el adolescente. Así como pediatra, he hecho en falta centros de atención específica del adolescente, donde psiquiatras, donde pedagogos, donde asistentes sociales, donde todos los que necesita el adolescente puedan estar en un mismo lugar y una solución consensuada global. Por supuesto que se podría hacer mucho más, porque en realidad la asistencia tiene que ser ya en casos muy graves, cuando tomen cartas en el asunto en el colegio. Porque normalmente se mira un poquito de lado. Necesariamente haría falta muchos más medios y personas un poco especializadas, que fuesen enfermeras que estuvieran un poco sobre psicología, porque tampoco es fácil, sino los niños o las niñas les cuesta comentar estos asuntos, y menos con una enfermera que a lo mejor la ven el día que empiezan el colegio y ya no la vuelven a ver. El acoso escolar, la violencia sexual, las agresiones en general, los tres temas que se han apuntado aquí en realidad son tres ramas que salen del mismo tronco. El tronco es la violencia interior con la que muchos adolescentes han llegado a la adolescencia. Ahora bien, este tronco, como el de los árboles, tiene sus raíces, ¿no? ¿Y cuáles son sus raíces? Pues los primeros años de vida dentro del grupo original familiar. ¿Por qué se dan estos fenómenos y cada vez más? Porque la sociedad está organizada a espaldas de la realidad. No se protege el núcleo familiar. Al contrario, cada vez el grupo familiar se va debilitando más en su estructura por falta de apoyos. Ya empezamos porque no es viable para una pareja vivir del sueldo del hombre o de la mujer. Se necesitan los dos sueldos, han de trabajar los dos. Por lo tanto, los niños, a los tres o seis meses, muchos, muchísimos, pues ya se ven abocados a ir a una guardería. Esto, aunque lo hayamos normalizado, no es normal. Esto es antinatural. Un niño, sobre todo el primer año de la vida, que es crucial, no tendría que estar separado de la madre. Estas separaciones van seguidas después de vivencias de soledad, de incomunicación y sentimientos de abandono porque falta comunicación, falta diálogo. Hay demasiada pantalla, hay demasiada videocónsola, hay demasiadas historias y poco diálogo. Hay coexistencia, pero poca convivencia. Y sobre todo, hay poco diálogo, hay pocas horas de presencia física, pero sobre todo, lo que cuenta más que la presencia física es la presencia emocional. A lo largo de los años, la criatura, chico o chica, va acumulando déficits. Claro, llega a la adolescencia con unos déficits acumulados brutales. Entonces, esto provoca un estado de frustración, un estado de violencia interior y un estado permanente de crispación. Entonces, como toda atención busca su descarga, pues a veces la descarga es el acoso escolar, a veces la descarga es la agresión sexual y a veces la descarga es la autoagresión. Fracaso escolar puede parangonarse con las enfermedades autoinmunes, por autoagresión. En realidad, es una enfermedad, o es, bueno, digamos, un cuadro clínico del fracaso escolar, que es una autoagresión. Claro, el suicidio es el grado máximo de autoagresión, ¿no? Claro, para llegar al suicidio quiere decir que la persona ha llegado, vamos, a un estado de desesperación que le ha sido imposible de soportar. Veo preocupante el escenario porque debemos partir del hecho de que las personas somos sociales por naturaleza. Pero esta convivencia social no es fácil en ningún momento, ni fuera de las escuelas, ni dentro de ellas. Cuando interviene el fenómeno de las tecnologías, es un actor complementario a lo que influye en los sujetos. Solamente las reglas ayudan a que haya una buena convivencia y no se den fenómenos de agresión, de acoso, de violencia, en ninguna de sus formas. Pero cuando intervienen los aparatos, los artefactos digitales, hay quien tiene control de los contenidos que estos muestran a los usuarios. Nadie tiene control más que el sujeto mismo. Juegan un papel trascendental en la actualidad las tecnologías digitales, pero sobre todo los contenidos que consumen niñas y niños. Los consumos de contenidos digitales tienen que ver con actividades que incitan en muchos casos a la agresión, a la violencia. El adolescente en general evoluciona aceptablemente, como bien ha dicho el doctor Anderola, si la familia también se preocupa, si la escuela está bien dirigida. Una escuela que sepa cuáles son las mejores aptitudes de cada niño y le estimule las mejores actitudes. El hecho del consumo, el hecho de la permisividad, de las tolerancias, de las pantallas y los consumos es un paso directo para que esto cada día pueda ir creciendo más. Existe el acoso sexual, porque hay además mucha banalidad en esto, pero a veces creo que nos pasamos un poquito. La clave de todo está en los primeros años de la formación de los seres humanos, tanto lo que sucede en casa, porque es cierto que los pequeños aprenden lo que ven, lo que observan, lo que escuchan, aprenden del mundo en el que viven. Y eso van y lo replican a la escuela en sus primeros años de vida. Cuando las bases desde casa y desde la escuela no están bien cimentadas, no hay buenos principios, buenos valores, buenos hábitos, buenos consumos incluso, seguramente, y lo dicen las estadísticas, el fracaso escolar viene. Según la dotación familiar, muchas veces coincide con la dotación cultural y con una serie de estímulos que los niños necesitan. Sobre este tema del fracaso escolar, yo le doy bastante importancia a la escuela, a la escuela y a la formación de profesores, y sobre todo a la ratio alumno-profesor. Familia, escuela y pediatra o terapeuta correspondiente, son tres ruedas que deben girar sincrónicamente. Pero la experiencia personal que tengo de algunos colegios donde, pues este no rinde bien, a la calle, así, pero ¿y qué parte de la calle puede ir? ¿Ya se las apañará? No. Un colegio tiene que asumir esa dificultad, conducirla debidamente y no solo buscar élites. El sistema educativo creo que necesita una revisión, porque no siempre es el niño y la familia, que siempre debe estar detrás, por supuesto. Pero el colegio, el profesorado, la dirección, el sistema, pues no es el mejor, porque no solamente tienen que fijarse en el niño número uno, ¿no? Si investigamos la dinámica del grupo familiar del niño o niña que fracasa escolarmente, siempre detectaremos una dinámica conflictiva, que haya una correlación de datos que son, España es el huerto europeo del cannabis, porque aquí no está penalizado el consumo del cannabis, no comporta cárcel ni nada, entonces al narcotráfico le sale baratísimo cultivar cannabis en España. Y el índice, o sea, el ser el mayor consumidor de cannabis de Europa y el mayor índice de fracaso escolar. Hay una relación causa-efecto en las dos cosas. Por esto tenemos el mayor índice europeo de fracaso escolar, porque somos los mayores consumidores de cannabis. Claro, no es la causa única, hay el sistema educativo, lo han señalado ellos, y hay una dinámica familiar que siempre es conflictiva en estos casos. Repensar la educación que estamos dando en casa y la educación que estamos brindando en los aparatos o sistemas educativos, creo que es una primer tarea que tenemos que pensar, y hoy, por ejemplo, en Latinoamérica, en México particularmente, se está planteando un nuevo modelo educativo en la educación básica, que forme personas más humanas, más conscientes de su comunidad, de los escenarios en los que viven, que se fomente la solidaridad, y hemos dejado de lado los modelos educativos que incitaban a la competencia. Gracias por ver el video.